Salen Loreto Achaerandio, Sandra Aguilar, se queda Elena López para el ejercicio de cintas y aro, Lourdes Moedano, Alejandra Quereda y Lidia Redondo. Tuvieron una nota de 27.325, la quinta mejor nota. Vamos, yo firmaba la actuación del conjunto el día viernes, que fueron quintas para los Juegos Olímpicos. Sí, que no fallen, que disfruten y no fallen. No, por favor, esto no. A las nuestras, no. No, por favor. Esto desconcentra muchísimo. Están ahí aguantando. Ahí está Elena, con Ana Varanova, Loreto. Ay, pobres. No, esto no se puede hacer. Fíjate, Loreto, aquí. Concentradas. De verdad, ¿eh? No, esto no. Vaya. Mira el público. ¿Cómo sabe que hay...? Que se hagan del tapir. Yo creo que Ana y Sara les están diciendo que se relajen y que se hagan del tapir. Salir del tapir. Que se vayan fuera. Hay pobres, y encima como no entiendan algo de inglés. Venga, ahora respirad, relajaros, tranquilas, no pasa nada. Venga, salgan. Es preferible que este espera de minuto, minuto y medio, dos minutos, o que deberían tener un reproductor alternativo. Yo no sé, pero llevan teniendo problemas con la megafonía desde el principio de la competición. Y lo que no entiendo es cómo a estas alturas no han modificado ese reproductor. Ayer ya pasó, ¿eh? Sí, y muchas veces. Con Neta Ritkin también. Y esto le llevó a tener también grandes fallos. Pero bueno, confiamos en la capacidad que tienen estas gimnastas de aguantar la presión. Y van a ser una muy buena temporada. Están muy tranquilas porque el trabajo que están haciendo es muy bueno. Y estoy confiada de que van a poder sacar el trabajo. Igual hasta les da más motivación. Es decir, esto lo superamos también. Desde luego la cara de Loreto Chaerandio, completamente concentrada ni pestañeada. Bueno, a ver si ahora también se nos corta la señal de... No, por favor. ...de vídeo. Venga, no pasa nada, a por ello. Gracias. Venga, no pasa nada, a por ello. Venga, no pasa nada, a por ello. Venga, no pasa nada, a por ello. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Después del mal rato que les han hecho pasar, han estado muy concentradas y es un ejercicio que mira, ahora sí que me alegro también de poder escuchar una música española interpretada por españolas con el estilo que les caracteriza. ¡Muy bien! Sí, porque además llevamos una competición con mucha música española, pero hombre, más rato, lo de estar esperando ahí. Ellas son profesionales de esto, pasan ocho horas metidas en el gimnasio, entrenando y evidentemente ese tipo de cosas no tienen por qué desconceptarles y tienen que estar preparados para ello. ¡Claro! Y han aguantado muy bien, han demostrado su madurez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, muy pendientes, muy alerta de cada una de las cosas que iban haciendo y bueno, la verdad es que han estado muy completas también. Han utilizado todo el practicable, se han movido por todo el terreno haciendo las formaciones de dos, de tres, de cascada, de cinco... ¡Muy bien! Sí, la verdad es que han podido enseñar el trabajo que llevan haciendo durante toda la temporada. Es un ejercicio bueno, sin fallos, que era el objetivo. Y mira, en la nota pues también lo podemos ver, ¿no? Ha subido. ¡27,400! ¡Bien! 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 ¡Bien!